Armando Benedetti se dejó ver en el partido de la Selección Colombia y exató polémica. El ex diplomático colombiano había tenido un bajo perfil mediático debido a los escándalos y procesos legales que lo rodean. Luego de varias semanas en las que mantuvo un bajo perfil debido a los escándalos que lo involucraron, el ex senador y ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue visto en público nuevamente. Su presencia de eventos se había vuelto escasa debido a los cuestionamientos relacionados con el presunto uso irregular del polígrafo en la presidencia de la República y la supuesta financiación irregular de la campaña del presidente Gustavo Petro. Benedetti fue visto en su ciudad natal Barranquilla mientras se encontraba en medio de las aglomeraciones que acompañaron el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela. Llegó temprano al metropolitano Roberto Meléndez, vistiendo la camiseta y la gorra oficial de la Selección Nacional. La presencia del ex embajador en eventos deportivos no es inusual, ya que se ha destacado como un apasionado aficionado al fútbol. Un ejemplo de su entusiasmo por el deporte se remonta a junio de 2023 cuando se conoció que Benedetti realizó un viaje a Turquía para presenciar la final de la UEFA Champions League. En esa ocasión, el ex embajador no es catimón gastos, puesto que los vuelos de ida y vuelta desde Bogotá hasta Estambul tenían precios que variaban entre los 8 millones 345 mil 880 pesos y los 13 millones 388 mil pesos colombianos. Además, los costos de las entradas al estadio olímpico que oscilaban entre los 868 euros hasta los 25 mil euros, así como los gastos de alojamiento que se sumaron al total del viaje. Es importante señalar que su visita a Barranquilla resultó ser mucho más económica considerando que Benedetti reside en gran parte de su vida en la capital del Atlántico. Sin embargo, su aparición pública se volvió limitada en las últimas semanas, en parte debido a los diversos escándalos en los que se vio envuelto y a las investigaciones judiciales en curso que hay en su contra. El político fue visto en las gradas del estadio, junto con los seguidores de este deporte, durante el enfrentamiento entre la selección de Colombia y su símil Venezuela en el inicio de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. Asimismo, el ex senador publicó en sus redes sociales un video en el que se muestra el estadio y la multitud de aficionados colombianos y venezolanos que acudieron a apoyar a sus respectivas selecciones de fútbol. Esta acción generó numerosas críticas debido a la investigación en curso en su contra. Dale gracias a Dios que no te vieron. Si no te sacan como a... Netskab. Ojalá te saquen como al corozo. Se disfrazó para que no lo abucheen. Descarado. Descapoyando a nuestra patria. Traidor. Mucho lagarto viendo a Colombia. ¿Va por Colombia o por Venezuela? Viserable. Ni vergüenza sientes. Corrupto. Fueron algunos de los mensajes que recibió el ex senador. De igual forma, recientemente se conoció que Andeskab fue forzado a abandonar el estadio metropolitano. Esto llevó a que muchas personas expresaran su desconcierto ya que no comprendían por qué el representante a la cámara fue expulsado, mientras el embajador no lo fue.